Muy buenas a todos, aquí el Papa B8 Games, un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Sexile World of Carnival Y nada compañeros, lo continuamos después del capitulo anterior Que holy shit compañeros, si no vieron el capitulo anterior Los invito y les recomiendo bastante echarle un vistazo Ya que dimos comienzo al segundo evento de la historia de nuestro compañero Betrix En el cual nos enfrentamos a Nistro, si no recuerdo mal su nombre El cual es un adversario que tiene una exit bastante sencilla de invocar Con 2000 de ataque, creo que se puede duplicar el ataque Por lo cual consigue 4000 de ataque Y bueno, tenemos una carta que roba ataque actual del enemigo y roba efectos Ya está, se lo voy a decir con respecto al capitulo anterior Fue hermoso el capitulo anterior, fue un capitulo muy muy corto Vale la pena totalmente echarle un vistazo, no pierden mucho Por eso de un modo, por darle un intento Y nada, el día de hoy vamos a comenzar el tercer evento de la historia de nuestro compañero Betrix A ver que tal nos va Es decir que Betrix tampoco tiene miedo Porque Así como en el capitulo anterior dije que tenía A ver, es que es diferente miedo En el capitulo anterior tenía miedo, en esta ocasión igual tengo miedo Pero hoy es al revés, ya que Ayer perdí 10 veces más o menos Para activar el segundo evento de Betrix Y salió un combate muy de putty madre Hoy gané las dos a la primera Por lo cual toca paliza Estadísticamente hablando, por lo cual por eso tengo miedo Así que vamos allá Al menos he conseguido reunir piezas corazón Me pregunto como le irá al resto de la familia Betrix Hay algo importante que debo decirte ¡Eh! ¡Trey! ¡Quinton! ¿Qué tal os va? ¿Tenéis el semblante serio? Es serio Bueno, ¿Qué pasa? Cuatro ha sido derrotado en un duelo Ha perdido su pieza corazón ¿Quién le ha derrotado? Reina al castle Vaya, vaya Reina al castle, ¿eh? Entiendo Podéis dejármelo a mí ¿Qué pasará con Cuatro ahora, Betrix? ¿Es que no me has oído, Trey? He dicho que me lo dejéis a mí Sí, lo entiendo, pero Trey Ya le hemos dicho lo que pasaba Vamos Quinton Al menos Quinton me entiende Si los disculpas Muy bien Es hora de hacer lo que toca ¿Y es cuando le quita su alma a Cuatro o algo así? ¡Eh! ¡Cuatro! Gracias por tu arduo trabajo Betrix He oído lo que ha pasado Te enfrentaste a Reina al castle Y el resultado fue penoso Y perdiste una pieza corazón ¿En qué estás pensando? Ya que no pudiste hacer frente a Reina al castle Ya no me eres de utilidad Pondré fin a esto yo mismo Y podrás dormir tranquilo para siempre ¡Tú! ¡Metrix! ¿Qué tienes en mente? Si es lo que creo Piénsatelo dos veces De acuerdo Sigue y lucha hasta el final Siempre presentí que acabaría así Pero es difícil de creer ahora Que el día ha llegado ¡Jejeje! Así que previste tu destrucción, ¿eh? Entonces Deja que haga realidad Tu profecía Con mis propias manos ¡Vamos ya compañeros! ¡Combate contra Cuatro! Me suena Sí, de hecho sí Me suena ahí mucho Que tuvimos un combate Utilizando a Cuatro Contra a Betrix Tuve mucho miedo Obviamente conseguimos derrotarlo Por eso es que el día de hoy Estamos aquí Pero no recuerdo Me acuerdo que pasé miedo Pero no recuerdo Si me dio problemas Tiene cartas muy buenas Que le puedo robar El efecto Y yo ser muy feliz O sea Está muy bien Pero a ver qué pasa Vale Tuvimos una carta Con muy buena defensa No está mal Entierro Incesato Vamos a irle activando Para mandar el monstruo De dos mil de ataque Al cementerio Y robar otra carta Que creamos interesante Pero realmente Como que no me termina De agradar del todo Esta jugada Es que en tierra insensato No sé para qué es Mejor O más útil utilizarlo Si para el de mil ochocientos Que si tienes dos elementos El verá Dos en el cementerio Y me hice un lío Puedes encerrarlo Para robar la segunda copia Por decirlo en modo En el cementerio O si mandara a bestiar A él diga y activar El efecto de roba Lo que tú quieres No estoy muy seguro Pero bueno Vamos a hacerlo algo tal que así Y a ver qué pasa A ver qué ocurre A ver qué sucede En fase Tengo miedo Un poquito A ver qué pasa Si bien es cierto Que cuatro Tiene exits muy buenas También es cierto Que es bastante propenso Al virqueo Así que a ver qué pasa Vale unidad de maquinaria armada El cual he de decir Que esta carta Solo me tocó creo Una vez En todos los combates Que tuve jugando con cuatro Pero bueno Es una carta bastante buena Muéstrate Mario Me está trucada Cabeza de huevo Esta carta igual Nada más me tocó Como tres veces En todos los combates Que tuve Curiosamente Pero bueno Muéstrate Mario Me está trucada Muñeca magnética El de ocho estrellas Vale se viene exit De rango ocho Muy bien Va a mandar Un marioneta trucada Al cementerio Se va a volver De nivel ocho Se viene exit De rango ocho Pero bueno Primero la battle phase Pero la de mil Ochocientos Perdón La de mil quinientos De ataque O la de O la de Tres mil Aunque no me mató El monstruo De hecho yo pensaba Que primero iba a ser la exit Y después me iba a atacar Así que me alegra Haga la exit que hagas Y la pone en posición de ataque Bueno de hecho Si es la de Número No es lo que yo pensaba En este monstruo O la que me permite invocar Desde el cementerio En bestia heráldica Si no Vamos mal Bueno no Porque no activo el efecto Ojo Pensaba que iba a activar El efecto Por eso yo estaba rezando En plan Que me toque algo bueno Vale agujero Al campo de vacío Carta bastante buena Curiosamente En Yu-Gi-Oh! Duel Links No me termina de convencer Aunque es una carta Súper buena Pero bueno Vamos a activar Mystical Space Typhon Por lo que pueda llegar a ser Puede que sea un Bottomless Trap Que si su deck Tenía Bottomless Si no recuerdo mal Lo acabamos de jugar Y eso me olvidó Perfecto Oh Mirror Force Buena Buena Vamos a invocar A bestia heráldica A Verconway Vamos a invocar De manera especial A nuestra bestia heráldica Eale Vamos a hacer Invocación Exit De rango Cuatro Es que este también Está bueno Pero Cuando esta carta se enfoca De modo especial Niega los efectos De todos los monstruos De todos los demás Exit Boca arriba Que estén en el campo En este momento Por lo cual Esto es un poco caca Sería bueno Que fuera para siempre Pero bueno Son las que estén Cuando esta carta Toca el campo Ya está Puedes seleccionar Puedes seleccionar Otro monstruo Exit Boca arriba En el campo Hasta la end phase El nombre Y efecto Original De esta carta Se convierten En los de ese monstruo Básicamente lo mismo Que el número 8 Rey heráldico Herencia genética Pero Más complicado Y no le roba El ataque Que también está Muy chido Que roba el ataque Pero bueno En fin A cumple dos monstruos Y construyo Una superposición De red Invocación Exit Muéstrate Número 8 Rey heráldico Herencia genética Este combate Ya está relativamente Ganado Si es que no le toca La carta mágica Que si sus life points Son 2000 menos Que los míos Puede invocar Dos Marioneta trucada Desde el cementerio Ya debería estar Si le toca eso Está un poco mal Esto Pero bueno Activa efecto Rey heráldico Herencia genética Le robamos el efecto A esto Podría activar Su efecto Para destruirle Esto Pero No es de tipo Máquina Pero bueno Supongo lo voy a hacer Por los loles Mando hasta el cementerio Y ya está En cualquier caso Ahorita va a comer 4800 Se va a quedar a 3000 Haga lo que haga Haga lo que invoque Tengo agujero Trampa del vacío Por lo cual Le voy a dejar Sin monstruos Le van a quedar 3000 life points O sea Ya está Básicamente ya hemos ganado No hace falta invocar Otro monstruo Es a lo que voy O no dependo De otro monstruo Para ya ganar Vale uno Y ya está Y le escribimos El caballero noble Tocadas Quizá lo que más me jodería En primera Vale Vale Todavía no ganamos Nunca pensé que esto Podría haber llegado A pasar Ojalá me toque Otro monstruo Vale me toque Otro monstruo Puede que sea Antororantia Tribute Me daría mucho miedo Y me aguitaría mucho Que fuera Antororantia Tribute Pero bueno Vamos allá Ven a mí Ves heraldica unicornio Vale no era Ok Tengo exits interesantes Por aquí Puede enfocar Lomo terrible De diamantes Para destruirle esto Nada no es worth it Vamos a la batreface Y ya está Espero no sean Mirror Force Desmelénate Ves heraldica unicornio Vale GG Adelante Rey heraldico Herencia genética Impacto De flash Creo que ya está GG No sé que puede tener Ahí seteado Pero bueno Corre Bestia heraldica Overconway Ya está GG Estompeadita Toda rica Para el canal Oh my god El bestia Bestia heraldica Fuera broma Está Pareciendo Super mega Hiper Tremendamente OP Quería exagerarle más Pero ya no se me ocurrió nada Le voy a dar una prueba En el dueling A ver que tal Y nada A ver que me dicen A ver que le Que le he hecho A mi hijo Estoy acabado Estoy acabado No debería haber terminado así No debería haber terminado así A ver a que sabe esta alma ¿Cómo describirla? ¿Cómo describirla? No he hecho otra cosa No he hecho otra cosa que deshacerme de un peón Que ya no me era útil Esto no tiene sentido Mientras consiga lo que me he propuesto El resto no importa Nada más No debo olvidarme Además Ya tengo suficientes piezas corazón Para entrar en la fase final del torneo Cuando acabe con Faker No sabrá ni dónde tiene el pie derecho Compañero Y una vez que termines tu venganza Y te vas a quedar sin familia Y te va a dar la depre muy fuertemente Mejor eso no está que arde Que de comienzo El carnaval mundial de duelo Escuchadme a los 8 duelistas Que van a enfrentarse En las preliminares Haced uso de todo vuestro ingenio Y fuerza de los duelos Que os aguardan Luché con el glorioso título De campeón del WDC Por el glorioso Pero es igual Ya sabemos cómo va esto Vale En el siguiente capítulo Tengo que enfrentarnos A nada más y nada menos ¿Qué hay? Ya que no sé cómo se llama Luego Kaito Kaito es decir Que me da bastante más miedo Que Yuma Pero supongo si va a ser Kaito Ya que es el hijo del Dr. Faker Así que tiene bastante más importancia Pero me da miedo Ok A ver qué tal sale A ver mañana toca este Todavía no hace falta paniquearme por este Pero me da miedo este combate Puede ser muy interesante Y nada compañeros Ya está Dejo de extender más el video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya entretenido Espero les haya disfrutado Y nos vemos mañana Contra esta oponente Que utiliza mariposas Si no recuerdo mal Que es medio raro Porque me mueve Mi battle O sea La posición de ataque De mis monstruos Y es un poco raro Pero bueno En fin A ver qué tal Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's Free